Gustavo Petro esta mañana, Néstor. Sí, Santiago, gracias. El padre de estos que se llaman hoy impuestos saludables es el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Doctor Ocampo, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por, no sé si llamarme el padre de esas medidas, pero encantado de ver sobre ellas. Lo que pasa es que la criatura no es muy bonita, ¿no? Digamos, es positiva. De mejorar los ciudadanos en el largo plazo. O sea, ese fue el motivo básico de esa propuesta de reforma que existió en su momento extensamente con el Ministerio de Salud. O sea, a largo plazo, digamos, estas medidas deben mejorar la salud pública y de hecho, digamos, reducir también algunas enfermedades y por lo tanto los costos de salud. Entonces, ese es el propósito de esta reforma. Eso fue un tema que se discutió extensamente en su momento cuando estábamos en el proceso de aprobación de la reforma tributaria. Eso fue absolutamente claro que esa fue la justificación de esta política. Dicho sea de paso, esto lo que también implica es que quienes ofrecen los productos deben cambiarlos. No es que vayan a vender menos, tienen que cambiar el tipo de producto. Entonces, por ejemplo, gaseosas que no tengan esos gramos de azúcar. ¿No es cierto? Digamos, alimentos que no tengan los problemas, digamos, que se tratan de castigar con la reforma. Entonces, no es solamente, digamos, que digamos un tema sobre los consumidores, también sobre los productores, para que ellos ofrezcan los productos que son saludables. Y lo mismo para los tenderos, que vayan cambiando sus patrones de ventas en función de estas demandas y exigiéndole a los fabricantes que produzcan los artículos que ellos sí pueden vender a unos precios más bajos. Sí. Doctor Ocampo, ¿por qué el Estado colombiano, tan interesado en estos temas de salud, no ha hecho una sola campaña para comer mejor, para comer alimentos saludables, y en cambio sí pone los impuestos? Bueno, esa es una buena pregunta. No me corresponde realmente a mí contestarla. ¿Cómo que no me corresponde? Usted era el ministro de Hacienda. ¿Al tiempo, al tiempo con los impuestos, no correspondía una campaña recomendándole a la gente cómo comer mejor? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema del tabaco? No, estoy en desacuerdo. Eso no es una función del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, explicamos muy bien la razón de esto, pero las campañas publicitarias sobre mejor comer, etc., no son del Ministerio de Hacienda. Hay otras entidades del gobierno que tendrían que haberles ofrecido. Pero estoy pensando en lo que pasó con el tabaco, doctor Ocampo. Claro, subieron los impuestos para que la gente se desincentivara, se desestimulara de consumir cigarrillo, pero al tiempo hicieron publicidad muy agresiva en las cajetillas, diciendo, ojo, que le puede dar cáncer, ojo, que estos son los riesgos del tabaquismo. Pero, nuevamente, eso no fueron las acciones de los Ministerios de Hacienda en su momento. Esa no es una función del Ministerio de Hacienda, que quede absolutamente claro. No, pero es función del Estado colombiano de los gobiernos de turno del que usted hacía parte. No, pues, entonces, dígale a la parte del gobierno que le correspondía, según su entender, hacer esa campaña, que además debería estar haciendo esa hora, porque el impuesto quedó plástica. Bueno, en mi concepto, claro, yo digo, esta es mi opinión, por supuesto. Bueno, realmente, realmente le dejo forma categórica. No era función nuestra eso. Y, pues, simplemente, pues, terminemos la conversación. Perdóname que le responda de esa manera. No me llamaron para explicar. No ahora, pues, para criticar acciones que no correspondían a mí, no me correspondían a mí en su momento. Entonces, por favor, suspendamos ya la conversación. Muchas gracias. Doctor Ocampo, lamento mucho. Si a usted le molesta que yo le diga que el Estado ha debido hacer una campaña pedagógica también para esto que usted intentó hace un año, lo lamento, le pido disculpas. No sé por qué, pero le pido disculpas para que se tranquilice. Gracias, doctor Ocampo. Ocho de la mañana, 27 minutos. Se molestó, me da la impresión el doctor Ocampo. Un poquito. Esto fue lo que pasó, efectivamente.